La Liga Ferrocarril va a jugar la quinta fecha de la apertura, el sábado, a la hora 14.30 River Policial, en Cancha de Boca, con Víctor Techera, José López y Gerardo Regiardo. El mismo día, en el Complejo de Sauce, a las 13.30, Olimpia por venir, con Guillermo Mariño, Ebersilva y Darío González. A las 15.30, Mendoza-San Salvador, arbitra Darío González, con Alcides Hernández y Guillermo Mariño. El domingo, único partido desde la hora 13, en el Complejo de Sauce, Peñarol-Sauce, con Fabricio Vica, Víctor Techera y Guillermo Mariño. La Liga Señor Máster juega la cuarta fecha, sábado, hora 14, Artigas-Naranjo, hora 15.30, Melo Wanderers-Peñarol. El domingo, a la hora 10, Nacional Pool, a la hora 11.30, Boca Independiente. Se define el domingo la vigésima primera edición del trofeo San Isidro de Curuati. Tacuarembó recibe a liberación de Paraguay. El partido de ida fue empate 0 a 0. El domingo van a jugar desde las 3 y media, en el Estadio Raúl Goyenola, con árbitros de Durazno. Guillermo Arizmenti, Ademar Morán y Jorge López. Rubén Garros será el cuarto árbitro.